En la primera sesión, el Dios de la música, hablamos del hecho de que a Dios le interesa nuestra música porque Dios mismo es musical, y aún la serie de sobretonos demuestra lo que podemos aprender acerca de Dios mismo. Y en el lenguaje y en el canto, aún las diferentes vocales se determinan por la fuerza de las parciales de la serie de sobretonos. Así que tiene relación con toda la vida y nos muestra que a Dios sí le interesa nuestra música y que Él sí tiene normas. En la segunda sesión, vamos a hablar acerca del mensaje de la música. Wilson Brian Key, quien ha investigado mucho este tema, escribió el libro Seducción Subliminal, La Explotación por la Prensa, libros de esos. Ha llegado a ser un personaje de controversia, pero tiene mucho discernimiento. Vamos a citar de él en varias ocasiones durante el seminario. Pero él dice, cuando entiendes algo, aquello pierde su control sobre ti. Observas a un mago realizar un truco y te quedas impresionado. ¿Cómo lo hará? Pero una vez que sabes cuál es el truco, pierdes su efecto. Así que si podemos entender la música y qué es lo que hace y cómo opera, eso nos ayuda a saber cómo controlar la música que tenemos en nuestras vidas. Así que hoy queremos hablar acerca del mensaje de la música. Y usaremos como lema de nuevo, Efesios 5.10, porque este es el principio sobre el cual estamos operando. Espero que entiendan que no les estoy dando mis opiniones personales. No me interesa la opinión de nadie, menos la mía. Lo que quiero exponer son principios bíblicos. ¿Qué es lo que Dios quiere que tengamos? ¿Le interesa a Dios nuestra música? Y si es así, entonces, ¿qué clase de música quiere Dios que tengamos? ¿Y cuáles son los principios pertinentes? Así que estamos usando como lema, Efesios 5.10, repítalo conmigo, empezando por la cita. Efesios 5.10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que tengamos? Ahora, para entender eso, debemos entender que la música es comunicación. La música es comunicación. Si no entienden eso, no entenderán lo que está sucediendo en el campo de la música. Ahora, yo sé lo que la gente dice, la que afirma que la música es amoral. Yo conozco su razonamiento. He hablado con muchos de ellos, he sostenido debates con muchos de ellos, y sé cómo piensan. Ellos dicen que la música es como un televisor. El televisor no tiene carácter moral por sí mismo, es únicamente lo que le metes al televisor lo que lo hace bueno o malo. Ustedes han oído ese argumento. Pero esa analogía tiene una falla seria. Y la falla es el hecho de que la música no es un objeto inanimado como el televisor. La música es parte de lo que viene a través del televisor. La música no es tu tocacassette o tocadiscos o lo que tengas. La música no es ese objeto inanimado. La música es lo que se transmite, es parte de la comunicación, y como tal debe tener cualidad moral. Un hombre de New Jersey me llamó hace varios veranos a mi casa en Greenville, Carolina del Sur, y me dijo, tengo un programa radial las noches de sábado por unas dos horas. Este programa alcanza todo el sur de Jersey y llega a la ciudad de Nueva York. Y dijo, lo que yo quisiera hacer es llamarle a su casa allá en Carolina del Sur y ponerlo al aire y permitir que la gente llame y haga preguntas. ¿Aceptaría? Y le dije, encantado, vamos a hacerlo. Bueno, pues me llamó el sábado por la noche y pasamos un rastro fascinante, un tiempo muy emocionante. Las dos horas pasaron como relámpago. Pero incluso llamó un productor de música rock de la ciudad de Nueva York. Dijo, usted habla de que dedicamos nuestro álbum de rock al diablo. Le dije, yo no dije eso. Dijo, pues algunas lo dicen. Le dije, pues yo no lo dije. Me dije, pues no lo hacemos. Le dije, pues yo lo creo. No digo lo contrario. Usted dice que no, está bien, yo lo creo. Le dijo, ah, pero ustedes hablan de enmascaramiento en reversa. Dije, yo no he hablado de enmascaramiento en reversa. Preguntó, ¿por qué no? Le dije, a mí me espanta lo que dicen al derecho. Dijo, sí, tiene razón. Y este era un productor. Dijo, está lleno de basura y suciedad. Un productor. Hubo otro hombre que llamó esa misma noche y dijo, usted dice que la música tiene cualidad moral, ¿no? Le dije, sí, señor. Dijo, dígame cuál nota del piano es mala y yo la quito. Le dije, mire, seamos razonables. Hay diferentes maneras de comunicar y la música es sólo una de esas maneras. Si usted compara la música con las otras formas, le ayudará a entender lo que estamos diciendo acerca de la música. Por ejemplo, en el campo del lenguaje. El lenguaje se compone de palabras, comunicamos por medio de palabras. Esas palabras se forman con letras individuales. Le dije, permítame una pregunta. ¿Cuál letra del alfabeto es mala? ¿Qué te parece la letra A? Es mala, ¿no? Dijo, ah, no. ¿Y qué da la letra B? Esa es muy mala. Dijo, ah, no. Ninguna es mala. Le pregunté, ¿eso significa que no puedes tener palabras sucias y blasfemas? Claro que puedes. Porque aun cuando las letras individuales son neutrales, una vez que las empiezas a combinar, tienes palabras y tienes cualidad moral. Puedes tener lenguaje bueno o lenguaje malo, dependiendo de cómo las combinas y cómo las dices. Le dije, veamos en el campo del arte. Arte es otra forma de comunicación. Les llamamos bellas artes. Es otra forma de comunicación. ¿Qué sucede en el arte? El arte consta básicamente de líneas y círculos. Confirmé esto con un dibujante. Dijo, básicamente sí, hay otras cosas. Y le dije, en la música también hay otras cosas. Pero básicamente, artes son líneas y círculos. Así que le dije al hombre en el radio, supongamos que dibujo una línea. ¿Es una línea mala? Dice, no. Pregunté, entonces, ¿un dibujante no podría tomar ese mismo papel y dibujar algo pornográfico? Claro que puede. ¿Por qué? Porque aunque las líneas y los círculos sean neutrales, una vez que los empiezas a combinar, tienes cualidad moral. Hay arte bueno y arte malo, según se combinen los elementos. Le dije, si eso es cierto en el lenguaje y es cierto en el arte, ha de ser cierto también en la música. ¿Notas individuales? No, son neutrales. Pero cuando las empiezas a combinar, cuando les agregas ritmo, cuando empiezas a convertirlo en lenguaje, puedes tener música buena o música mala, según la combinación de los elementos y la manera de ejecutarlo. La música es comunicación, por tanto debe tener cualidad moral. No puedes decir que sea amoral. Aún más, Wayne Barlow, otro de mis maestros en la Escuela de Música Eastman, he mencionado a varios de ellos. Estos son eruditos, muy respetados, son músicos muy distinguidos. Wayne Barlow está en la música electrónica ahora. Creo que uno de los hombres más brillantes que jamás he conocido. Wayne Barlow dijo en uno de sus libros, el significado de la música es la música misma, no la letra. Vamos a citar a muchos más que dicen lo mismo, pero dijo, no es la letra. Y luego continúa y dice, se entiende aún mejor que el lenguaje mismo. Y es que las palabras pueden ser muy confusas. Tienes que tomar el contexto para entender el significado de las palabras. Por ejemplo, la palabra calle. ¿Qué significa? En un contexto es un camino, en otro es orden de callar. Pero la ortografía y la pronunciación es la misma. Y dices, pues, ¿cómo lo puedo entender? Tienes que ver el contexto para ver cómo se usa. Y cuando empiezas a entender el lenguaje de la música, el Dr. Barlow dice que se entiende mucho mejor que las palabras. Él reconoce ese hecho. Lo que trato de hacerles ver es que los eruditos siempre reconocen este hecho. Este es un libro muy interesante. Este no lo lean a menos que les guste mucho leer. Esta es lectura muy pesada. Y lo que hace este autor es que toma algunas de las doctrinas fundamentales de la Biblia y muestra cómo se relaciona la música con esas doctrinas y cómo la música que tenemos en nuestras iglesias debe corresponder a las doctrinas que profesamos creer. Y por ahí dice, las palabras por sí solas son inadecuadas. La música nos ayuda a entender la verdad de los hechos. La música va más allá de los hechos, a los significados ocultos. Debemos saber que eso es cierto. En nuestra época con la televisión, debemos entender esto mejor que nunca. ¿Por qué? ¿Alguna vez han bajado el volumen de la televisión para ver qué entienden? No entenderán mucho. Porque el sonido de fondo determina lo que está sucediendo. Por ejemplo, en una escena donde una mujer se acerca a una puerta, mete la llave a la chapa, hace girar la perilla, abre la puerta, entra... Sucede todos los días, ¿no? Pero la música te dice que alguien la espera en el interior. ¿Ven? La música determina el sentido. La música va más allá de los hechos porque la música es el lenguaje de los sentimientos. Y no hay que tenerle miedo a los sentimientos. Algunos piensan que todo lo sentimental es malo. No. Recuerdas las cosas en las que participas emotivamente. Yo recuerdo cuando se casó nuestra hija menor, Gina. Fue un momento emotivo porque entregábamos a nuestra última hija. También recuerdo muchos años antes, cuando ella nació. Me tocó ver el nacimiento. Estuve ahí. Creo que todo papá debe tener esa experiencia. Vi el nacimiento. Vivíamos en Carolina del Sur. Llamé a mi hermana en New Jersey para decirle que teníamos una nueva niña en nuestra familia. Pasé 20 minutos llorando al teléfono. Pagué por 20 minutos de llanto. ¿Por qué? Sí, porque tenía una participación emotiva. Cuando me casé con Flora Jean, ya hace buen rato, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. ¿Por qué? Tenía participación emotiva. Y la sigo teniendo. Pero recuerdas las cosas en las que tienes participación emotiva. Dios sabe eso. Por eso nos dio la música. Díganme, ¿cuántos de ustedes vivían en 1963 cuando el presidente Kennedy fue asesinado? Algunas. ¿Cuántos pueden recordar dónde estaban cuando supieron la noticia? He preguntado eso en todas partes y la gente siempre recuerda. ¿Saben por qué? Ese fue un momento muy emotivo para los Estados Unidos y puedes recordar dónde estabas cuando lo supiste. ¿Cuántos recuerdan la explosión del Challenger? ¿Dónde estaban cuando lo supieron? Como es algo tan emotivo para el país, recuerdas el evento muy bien. Yo recuerdo comerciales que escuché hace años. La televisión está consciente de esto. ¿El radio entendió esto? No recuerdo dónde los escuché, pero por ejemplo... Quisiera al mundo darle hogar y llenarlo de amor. Sembrar mil flores de color en esta Navidad. ¿Cuántos recuerdan eso? Algunos arrugaditos recuerdan eso. Obvio que de eso hace mucho tiempo. Pero aún lo recuerdo porque le pusieron una tonadita. Si no le hubieran puesto música, no lo recordaría. Les podría cantar comerciales actuales. Es decir, es que ellos saben eso. Saben que cuando se transmitió el juego del Super Tazón, en el año pasado, un comercial en ese programa costaba 28 mil dólares por segundo. No por minuto, 28 mil dólares por segundo. ¿Por qué se imaginan que siempre ponen música en el fondo? Quieren despilfarrar dinero, ¿no? Ah, no. Están conscientes de que eso te cautiva y te ayuda a recordarlo porque afecta tus sentimientos. Y lo recordarás mucho tiempo después de que hayas olvidado otras cosas. Por eso predicadores que piensan que pueden predicar el Evangelio y usar el tipo de música que queramos, están equivocados porque la gente recordará esos cantos mucho tiempo después de que hayan olvidado el mensaje. Y no estoy menospreciando la predicación. Pero es la música y Dios así lo diseñó. Esto es lo que dice este hombre. Música va más allá de los hechos, a los significados ocultos. Comunica en un nivel diferente. Y de nuevo, como ya he dicho, nada tiene de malo tus emociones. Pero también tenemos que entender que hay algunos sentimientos que no caben en el cristiano. ¿No es así? Así que si hay emociones que no van con el cristianismo, debe haber también cierta música. Si la música es un lenguaje de los sentimientos, hay cierta música que no queda con el cristiano tampoco. Eso tiene sentido, ¿no? Leonard Bernstein dice, La música no tiene que pasar por el sensor del cerebro antes de que pueda llegar al corazón. Dice, Un fa sostenido no tiene que considerarse en la mente. Pega directamente y por eso es tanto más poderoso. Lo que dice es que sin que lo analice tu mente, pega directamente en tus sentimientos y te alcanza en un nivel que no puede ser alcanzado de ninguna otra manera. La música tiene ese poder. Y debemos saberlo. Este es un libro muy interesante. Lápidas que hablan y otros cuentos de la era de la prensa. Qué títulos tan interesantes. Obvio que están en el campo de la comunicación. Este hombre se llama Gary Gumpert. Es un libro secular, pero miren lo que dice. Alguna de esta gente de la televisión pregunta, ¿Cómo es posible que la inmoralidad en la pantalla propicie inmoralidad en la vida real? Dicen que simplemente no puede ser. Los magnates de la televisión dicen, No, lo que proponemos es en la televisión. Solo tratamos de mostrar la realidad. Y debo decir que están totalmente confundidos en cuanto a lo que es la realidad. Recuerden que la realidad es lo que se acerca más a la verdad. Y la verdad es lo que Dios afirma que es verdad. Así que ellos muestran la cara asquerosa de la vida y dicen que eso es realidad. Están confundidos. Pero dicen, podemos mostrar toda esta inmoralidad, consumo de drogas, todo eso. Y no afecta a nadie. Wilson Brian Key refuta esto y me gusta mucho su afirmación. ¿Recuerdan seducción subliminal y algunos libros de esos? Wilson Brian Key dice, Si no crees que afecta a la gente, asómate por tu ventana. En la década de los 60, cuando las canciones hablaban de drogas, ¿qué sucedió? Fue cuando los jóvenes empezaron a usar drogas al por mayor. Cuando las canciones empezaron a hablar de amor libre y sexo libre, fue cuando una ola de inmoralidad inundó a nuestro país y a nuestros jóvenes. Y él dice, si no lo creen, asómense por la ventana. Si los cantos lo proclaman, la gente lo va a hacer. Ahora mismo, uno de los más grandes amenazas, incluso en la última estadística que vi, dice que la segunda causa de muerte en adolescentes después de accidentes automovilísticos en los Estados Unidos es el suicidio. Y tantos de los cantos motivan al suicidio. Y Wilson Brian Key dice, si no lo creen, asómense la ventana. Cuando lo oyen en las canciones, observen lo que está sucediendo. Pero los magnates de la prensa que promueven la televisión dicen, no, no tiene ningún efecto. Pero, al mismo tiempo, dicen que la publicidad modifica la conducta del público y procuran que la gente se anuncie, porque sí logra que el consumo aumente. ¿Hasta dónde llega la hipocresía? Este es un libro relativamente nuevo. Se llama Control Mental Sabatina. Ustedes que son padres deben leerlo. Escrito por un hombre cristiano exponiendo la filosofía que se está enseñando a nuestros niños. Porque los padres creen que el sábado por la mañana es bueno permitir que la televisión sea la niñera. ¿Y qué cosa puede ser más inocente que las caricaturas? Si no las has visto, debes verlas con tus hijos. Porque este hombre demuestra el hecho de que se está enseñando a nuestros hijos toda una filosofía errónea, y no es una buena niñera. Les enseña una filosofía y un estilo de vida, y una mentalidad que les afectará de por vida. Y definitivamente no es cristiana. ¿Cuándo fue la última vez que viste un programa de televisión que muestra a una familia cristiana celebrando su devocional juntos? No lo verán nunca. Incluso siempre que muestran a los cristianos ponen a un predicador y lo ridiculizan. Siempre es una especie de tontito. En las caricaturas observarán que el padre siempre es el tonto. El idiota. Es una filosofía equivocada, y tenemos que entender que sí nos afecta. Y parte de su efecto es a través de la música. Este es un libro muy iluminador. Repito, este sí es lectura muy pesada. No lo lean a menos que les guste leer cosas muy pesadas. Se llama Una teoría generativa de la música tonal. Si no me interesara este tema, yo no lo hubiera leído. Escrito por dos hombres, Fred Lerdahl y Ray Jackendorf. Uno es cadete de Ratico en la Universidad de Columbia, y otro es Universidad de Brandes, para que conozcan su trasfondo. Uno es musicólogo, el otro es lingüista. Escribieron su libro porque querían hacer un estudio para exponer las reglas de la música que se comparten por todas las culturas. Tomaron lo mismo que hemos mencionado la monogénesis de la música, y dijeron debe haber reglas que rebasan los límites de las culturas, que rompen barreras etnológicas, y debe haber reglas que se aplican a toda la música. Cuando lo estudiaron en el campo del idioma, ¿saben lo que descubrieron? Encontraron que el 85% de los principios del lenguaje son innatos, y solo el 15% tiene que ser aprendido. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué? Si vamos al libro de Génesis, el primer capítulo, y vemos que Dios es un comunicador. Es inevitable esa conclusión. Dice el versículo 3, Y dijo Dios, versículo 5, y llamó Dios, versículo 6, y luego dijo Dios, 8, Y llamó Dios, vez tras vez. Dios habló, y el mundo fue. Y un día, como veremos en la sesión 6, nuestra última, como dice en Hebreos 12, Un día hablará y el mundo dejará de existir, por la palabra de su poder. Y aquí vemos que Dios es un comunicador. Así que, cuando Dios nos hizo a nosotros, nos hizo capaces de comunicar. Los animales no comunican como nosotros. Nosotros tendrán su manera, pero no se comunican igual que nosotros. Solo el hombre puede hacer eso, porque el hombre está hecho a la imagen de Dios. Pero cuando tomaron esos mismos principios, y los aplicaron a la música, ¿saben lo que descubrieron? El 95% de los principios de la música son innatos. Y solo el 5% tiene que ser aprendido. En el campo del lenguaje, dijeron, si dejáramos a los niños solos, arreglarían el idioma. Por ejemplo, le dices a un pequeño que traiga algo, y dice, lo traigo. Le dices que lo ponga en el pasado, y dice, lo trají. ¿Por qué? Ese es el 15% que tiene que aprender. Es lo diferente, lo irregular. Pero dicen que en el campo de la música, el 95% de esos principios en la música son innatos, y solo el 5% tiene que ser aprendido. Tienes que violar todos los principios de la buena música para poder disfrutar el rock. Toma simplemente lo que toca al volumen. Olvida todo lo demás, solo el volumen. Y casi tienes que ser un sado masoquista para oír eso, porque Dios ha hecho tus oídos para resistir cierto volumen. Y, como veremos en la sesión 5, Dios ha hecho tus oídos para resistir cierto volumen. Incluso si empiezas en 115 decibeles, no debes oírlo más de 15 minutos. Y por cada 5 decibeles que aumentes el volumen, el tiempo debe ser la mitad. A 120 decibeles, limítelo a 7 minutos y medio. A 125 decibeles, limítelo a 3 minutos y cuarto. Díganme, ¿quién determinó eso? A ver, Dios determinó eso. Algunos dicen, la belleza está en el ojo del que mira. No lo crean. La belleza está en el ojo de Dios. Dios es el que determina lo que es bello. Y resulta que estos hombres que no pretenden enseñar principios cristianos, se dan cuenta de que el 95% de los principios, Dios los ha puesto en nosotros en forma innata. Y solo el 5% tiene que ser aprendido. Volviendo al libro de Neil Postman, Matándonos de Diversión. Dice en ese libro, la forma en que se expresan las ideas, afecta a lo que serían esas ideas. Eso debe ser obvio. Supongamos que me hacen un regalo, y sería buena idea. Imaginen que al darme ese regalo yo les digo, ¡Ah, gracias! Dirán, lo aprecia, le voy a regalar algo más. Pero supongan que al recibir ese regalo les miro y les digo, ¡Ah, gracias! Preguntarán, ¿qué le pasa? La manera de decirlo determina la intención. ¿No es extraño que la gente piense que pueden tomar música rock y ponerle letra bíblica y no cambiar el significado de las palabras? Es imposible. Díganme, cuando la gente quiere maldecir, ¿qué nombre usan? El nombre de Dios, el de Jesucristo. Ustedes dirán, ¡Qué maravilla! Lo están diciendo tan fuerte que se oye hasta la otra cuadra. No, decimos, ¡Eso es blasfemia! ¡No hagas eso! ¿Por qué? La manera de decirlo determina si las palabras son bendición o maldición. Oigan este ejemplo. Se supone que esa es una grabación cristiana y el nombre de Mesías, pero la manera de decirlo hace que suene a blasfemia. Hablaremos de eso en la sesión 4 cuando hablemos del Evangelio y cómo en realidad lo que están haciendo es presentar otro Evangelio y otro Cristo y lo hacen con música rock. Este es un libro interesante. ¿Y qué títulos? Todos los hijos de Dios y zapatos de gamusa azul. Por un hombre cristiano, Kenneth Myers, habla de la cultura popular y cómo es cultura se relaciona con el cristianismo. Y en este libro dice, las formas culturales pueden cancelar la comunicación. La manera de decirlo. Todos los hombres en este campo reconocen lo que les estoy enseñando. Y uso estas citas para mostrarles que estas no son ideas originales mías, algo que yo he inventado de alguna manera. Esto lo enseñan eruditos en este campo del entendimiento de los efectos de la música y la sociología de la música y todas las disciplinas que lo acompañan. Otro libro, volviendo al libro de Gary Gumpert, Lápidas que hablan y otros cuentos de la era de la comunicación, dice en este libro que los fans de esta música, y a propósito en el campo de la música cristiana contemporánea, así les llaman, fans. Es diversión y tienen sus fans que los siguen. Pero dice que los fans insisten en que la calidad es subjetiva. Si a mí me parece malo, es malo. Si a mí me bendice, tú cómo lo puedes dudar, ¿no? O sea que mi reacción a aquello es lo que lo hace bueno o malo. Todo es subjetivo. Dicen que ellos insisten en eso. Pero dice, esto es como el borracho que cree e insiste a gritos que no está ebrio y a los cinco minutos está inconsciente. El señor Gumpert continúa y dice, el juicio sí es subjetivo, su evaluación de la situación, pero la condición misma no lo es. No importa lo que digas. Dirás, pues yo no lo veo así. Eso no quiere decir que la música no tenga cualidades inherentes. Tu juicio sobre la música pudiera ser subjetiva, pero las cualidades inherentes no es asunto subjetivo. Subjetivo es objetivo. La palabra de Dios comenta sobre esto. Y quisiera tomar los siguientes versículos para mostrarles que hay muchos versículos que aunque no mencionan la música directamente, estos son adicionales a los que veíamos que sí mencionan la música directamente, pero hay muchos versículos que mencionan el tema de manera indirecta. Y hay que entender eso. Hace varios años estuve en una ciudad grande y me invitaron a una entrevista en una difusora de radio cristiana. Le llaman la Estación del Amor, para que se den una idea. Y la noche antes de la entrevista, el gerente de la difusora leyó uno de mis libros. Ha de haber sido un librito que escribí, El ruido fuerte del ritmo rock. Alguien le dio un ejemplar y lo leyó. Y decidió que no iba a ser entrevista, iba a ser un debate entre él y yo. Y otro de sus hombres sería el moderador. Pero eso me lo dijo hasta que llegué al estudio, que iba a ser un debate. Les dije, está bien, si quieren ser debate y no entrevista, está bien. Pues fue muy interesante. Empezaron el programa tocando música rock. Obviamente era música rock, no había duda. Luego me pidieron que comentara sobre ello, así al aire. Así que le dije lo que era el problema con esa música. Luego dijeron, tenemos al compositor en la línea. Queremos que hable con él. Muy amables. Les dije, está bien. Así que le expliqué al compositor. Se suponía que era cristiano. Así que le expliqué y le dije, este es el problema con la música. Permítame decirle por qué está mal y por qué no puede ser música cristiana. Pero luego, y creo que aquí es donde Dios le da a uno palabras. Creo que eso se refiere cuando dice que Dios dará palabras. Y Dios me hizo pensar, ¿por qué no le hablas acerca de la salvación? Así que estábamos al aire y le dije, Rick, así se llamaba el compositor. Le pregunté, ¿cuándo te convertiste? Y me preguntó, ¿a qué se refiere? Así que le di unos versículos acerca de la salvación. Y dijo, ah, estuve en un festival de rock hace varios años. Estaba tocando un canto cristiano. Y me impactó tanto la música que tuve que tomar una decisión. Y le pregunté, ¿qué pasaje bíblico te condujo a Cristo? Romanos 10, 17, dice, la fiebre viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios conduce a la persona a Cristo. ¿Qué versículo te condujo a Cristo? Y no tuvo respuesta. Y finalmente les dije a los dos caballeros que estaban conmigo a la mesa, caballeros, es obvio que estamos hablando con un hombre inconverso. Y Rick estaba escuchando. Y no hubo respuesta. Pero preguntaron, ¿dónde dice en la Biblia, no usarás música rock? ¿Han oído eso? ¿Dónde dice la Biblia? Les dije, vamos, seamos razonables. Hay muchos principios de la Biblia que aplicamos a una situación determinada. Por ejemplo, la Biblia no dice, no fumarás. Pero como cristianos entendemos que Romanos 12, 1, que dice que nuestros cuerpos pertenecen a Dios, que hemos de tenerlos limpios, puros y santos para Dios, aceptables para Dios, que es vuestro culto racional. Y la razón por la que no fumamos es por causa de un principio bíblico que aplicamos en esa área. Yo no lo sabía, pero el hombre con quien sostenía el debate tenía una cajetilla de cigarros en el bolsillo. Nunca había entendido que se toman principios bíblicos y se aplican. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy. Tomaremos unos versículos que no se aplican directamente a la música, pero sí se aplican indirectamente. Uno de esos versículos es Hebreos 5, 14. Hebreos 5, 14. Ese versículo dice, El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso... Una palabra muy interesante, que literalmente significa práctica, pero va más allá. Hay otras palabras que significan práctica en la Escritura, pero esta literalmente significa por hábito. Es algo tan parte de ti que se vuelve un hábito. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. La palabra que se traduce ejercitados es la palabra gumnazo. De ahí viene nuestra palabra disciplina. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4, 7, le dijo, Ejercítate para la piedad. Disciplínate. La palabra es gumnazo. De ahí viene también la palabra gimnasio. Es un lugar donde te disciplinas para poder hacer lo que quieres hacer. Y aquí en Hebreos 5, 14, aprendemos que hemos de disciplinarlos para la piedad, ¿para qué? Para que podamos discernir el bien y el mal. Vean, para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Verán también aquí que a veces Dios nos castiga en Hebreos capítulo 12. Dios nos castiga para que seamos disciplinados por el castigo. También vemos en 2 Pedro 2, 14, que uno se puede disciplinar en un sentido equivocado. Uno puede hacer un hábito de hacerlo malo, tanto que se habitúa el corazón a la codicia en dirección equivocada. Pero Dios dice que quiere que disciplinemos nuestros sentidos. Quiere que conozcamos lo que es bueno y distinguirlo de lo malo. Ustedes conocen los cinco sentidos, vista, olfato, gusto, tacto y oído. Yo creo que Dios quiere que disciplinemos los cinco sentidos. Los cinco. No tomaremos el tiempo para hablar de ellos hoy, pero se podría predicar un sermón completo sobre cada uno. Nuestros ojos. Dios quiere que disciplinemos nuestros ojos y en nuestra época de la comunicación todo hombre tiene que aprender a disciplinar sus ojos. Quizás supieron de un evangelista famoso que cayó en pecado y dijo, toda mi vida he tenido una fascinación con la pornografía. Debe haber sabido que la indisciplina de sus ojos lo iba a alcanzar tarde o temprano. Dios quiere que disciplinemos los cinco sentidos, pero observen cuál es el quinto sentido. Es el oído. Dios dice que tú y yo, como hijos de él, hemos de disciplinar el oído. Saber lo que es bueno y lo que es malo. Disciplina, gumnazo, gimnasia. Ir al gimnasio y aprender a disciplinar tu oído. Es lo que está diciendo. ¿Han observado cuánto dice la Biblia acerca del oído? Es todo un libro acerca del oído. Se menciona más de mil quinientas veces en la Escritura. Busquen una concordancia exhaustiva. No menos de mil quinientas veces Dios habla acerca del oído porque es tan importante. Es importante para Dios. Debe serlo también para nosotros. Romanos 10, 17. La fe es por el oír, no por la vista, no por el tacto, ni siquiera por la experiencia. Algunos dicen, yo tuve tal o cual experiencia y eso fortaleció mi fe. No, la experiencia no desarrolla la fe. Solo la palabra de Dios desarrolla fe. La experiencia lo puede confirmar, pero solo la palabra de Dios produce fe. Otros dicen, yo tuve tal o cual experiencia y eso destruyó mi fe. No, solo una falta de la palabra de Dios puede destruir la fe. Porque si la experiencia pudiera destruir la fe, los creyentes de Rusia no tendrían fe alguna. Al contrario, son tan fuertes que no quieren saber de nuestro cristianismo. Tienen una fe muy fuerte. Es la palabra de Dios la que produce fe. Pero Dios nos dice, ¿cómo se produce? La fe es por el, ¿qué? Oír. Y el oír por la palabra de Dios. Cristo se le llama, ¿qué? El verbo. Lo que oyes. En Juan 1.1. A Juan Bautista se le llamó la voz del que clama en el desierto. Lo que oyes. La palabra de Dios está llena de esto. Incluso en 1 Juan 1.1. Juan dice, lo que era desde el principio lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos. Visto y oído. Los educadores modernos le llaman a eso audiovisuales y creen que tienen algo nuevo. Dios ha hablado desde siempre. Y si toman ese solo versículo y comprenden su trascendencia, se apartarían de la televisión totalmente. Porque tomen el impacto tremendo de la vista junto con el oído y tienen un medio que destruirá moralmente a una sociedad. Y lo está destruyendo. Y es que el sonido influencia al ser humano completo. el sonido es transmitido a casi todos los centros nerviosos y órganos del cuerpo. Todos brincaron. Y esa no fue una expresión muy fuerte. ¿Por qué? Tienes más terminaciones nerviosas en el oído que en ningún otro de los sentidos. Dios así te hizo. E hizo que el sonido fuera importante para nosotros. Hay que entender esto. Éxodo 32. Han de recordar este relato. Moisés y Josué. Moisés es el anciano. Josué es joven. y han subido al monte para recibir de Dios los diez mandamientos. Josué sube un poco y Moisés hasta la cima. Estando él allí Dios avisa a Moisés que hay problemas en el campamento. Moisés sí tenía aviso previo. Pero más adelante los dos vienen descendiendo de la montaña juntos y oyen el clamor que procede del campamento. Y en el versículo 17 Josué habla y dice Moisés oigo estruendo de batalla. ¿Tenías razón? Probablemente eso sea muy parecido a lo que oyeron. Se supone que ese es un concierto cristiano. Música cristiana. Y observen que aquí la palabra estruendo significa ruido. Significa cacofonía. Sonido completamente desorganizado. Algunos no comprenden esto. Por ejemplo cuando vuelve a hablar Moisés dice yo escucho estruendo de cantares. Y usa la misma palabra que significa ruido. Y algo tenía el canto del pueblo que le decía a Moisés que había pecado en el campamento. ¿Recuerdan la historia? Él tomó las tablas de piedra y las destruyó. Algunos dirán pero el salmo 66 dice aclamada a Dios con alegría. ¿No es eso lo que debemos hacer? Están totalmente confundidos. Ahí la palabra que se usa es otra muy diferente. La palabra aclamada ahí significa un sonido organizado, hermoso. Dice en efecto hagan un sonido fuerte para el Señor. Y la gente malinterpreta eso y dicen pues la Biblia dice alabada al Señor con símbolos resonantes. ¿Por qué no podemos usar amplificadores? Dios se refiere al sonido natural. Si cantáramos juntos todos los presentes no podríamos producir un sonido que dañara el oído. Si cantaras a todo volumen no podrías dañar nuestro oído. Incluso si cada uno tuviera un instrumento y fuéramos una orquesta o una banda no podríamos tocar con volumen suficiente para dañar nuestros oídos. No se puede. La única manera de hacerlo es con un sonido electrónico artificial o mecánico. Pero puedo meter un amplificador con grandes bocinas y puedo dañar sus oídos en cuestión de minutos. Dios no se refiere a eso. Ese es un abuso del concepto. Y cuando dice aclamar es un concepto totalmente diferente a lo del clamor que oyeron Josué y Moisés uno de mis personajes favoritos en la Biblia es Samuel. Lo veo y pienso como quisiera ser como él pero veo a Jacob y digo ese soy yo. Veo a José o a Samuel y pienso que grandes hombres. Pero ahí está Samuel es un muchacho su madre lo ha entregado a Dios así que lo lleva al templo para estar ahí con Eli y sus hijos impíos. Yo en esa situación me haría para atrás. Hubiera dicho Señor no me vas a pedir que deje a mi muchachito en esta situación pero ella lo había prometido a Dios y Dios lo cuidó. Pero seguramente parte del trabajo de Samuel era cuidar al viejito. Mis padres ancianos vivieron con nosotros durante cinco años. Yo sé lo que es cuidar ancianos. Mi papá llegó hasta los ochenta y nueve años y tuvo su primera embolia veintiséis años antes. Sé lo que es cuidar ancianos. Y supongo que parte del trabajo de Samuel era estar posiblemente en el mismo cuarto con Eli por si necesitara algo a medianoche. Por lo menos estaba cerca. Si Eli lo necesitara estaba ahí. Y cierta noche ustedes recordarán el Señor llamó a Samuel. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Samuel? Saltó de su cama y corrió a donde estaba el anciano cerca y dijo ¿Me llamaste? Eli dijo no, yo no te llamé. ¿Saben lo que eso me dice? Eso me dice que Samuel estaba tan atento a la voz de Dios que bastaba que Dios hablara en voz bajita y Samuel lo oía tan fuerte que pensaba que era el anciano que tenía cerca. Conozco gente adultos jóvenes que si Dios les hablara con un trueno no lo escucharían. Han permitido que el mundo la carne el diablo y la música del mundo ahoguen la voz de Dios y sus oídos han sido cauterizados de modo que si Dios les hablara no lo escucharían. Por eso están escuchando toda clase de voces que no debían ir haciendo cosas indebidas. y Jesús en Marcos 4.24 Jesús dijo mirad lo que oís cuiden lo que oyen no sean indiscriminados mirad lo que oís pero va un paso más allá en Lucas 8.18 dijo mirad pues como oís o sea usen de discernimiento cuando oigan el sonido tengan discernimiento para saber de qué se trata no escuchen indiscriminadamente pensando bueno supongo que no lo puedo controlar no sólo lo que oyen sino cómo lo oyen para separar lo bueno de lo malo porque muchas voces están enseñando el error y Dios quiere que desarrollemos discernimiento en el asunto de oír para que podamos de nuevo juntos Efesios 5.10 comprobando lo que es agradable al Señor hablamos de Dios como el Dios de la música si le interesa pero ahora hemos hablado del mensaje de la música no la letra creían que íbamos a hablar de la letra no el mensaje de la música y la necesidad de discernir lo bueno de lo malo y tener en nuestra vida la música que Dios quiere no la letra Gracias.